Música Anoche mientras no pían, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me decías, y me abrazabas chiquita Anoche mientras no pían, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me decías, y me abrazabas chiquita Soñé que tú me decías, y tú no eras para mí De nada me importaría, y yo sería para ti Soñé contigo, oñé contigo, pero hay que a mí no soñé Soñé contigo, oñé contigo, pero hay que a mí no soñé Que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño se lo entregué Que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño se lo entregué Seguimos avanzando con la cumbia, la cumbia de Riga Ya son incendios, ciencias Inseguimos avanzando con la cumbia, la cumbia de Riga Vamos a ver, jajajajajajaja